Ya estamos aquí otra vez, esta vez con otra poesía, poesía que ha nacido de una ausencia. María Carmen está en las Norteaméricas disfrutando de su hija y con su hija. Y como siempre que estoy solo, me sale la vena romántica. Y bueno, estos días he estado trabajando en una poesía que os voy a leer cortita, pero densa. También aprovecho para estrenar el croma, que es esta sábana que veis aquí detrás, tan verde. Y que posibilita montar imágenes unas encima de otras. En fin, para el montaje. Vamos a ver qué tal sale. Voy a leerla porque, como sabéis, como yo os he dicho, no me aprendo ninguna poesía de memoria. Y menos las mías. Allá va. Dedicado a, por supuesto, no podía ser de otra forma, a mi chica. Se titula Tu cuerpo de mujer. Recorrer tu piel es navegar galaxias sin luces ni taquígrafos que den fe de millones de estrellas. Acariciar tus seres es alcanzar el Everest sin esfuerzos ni fatigas que mironen el oxígeno de mi antrepierna. Descubrir tus pliegues es aventurar sin dudas ni palabras que he alcanzado mi cielo. Palpar tus caderas es abarcar tu mundo sin miedos ni reparos a que seas madre de mis dos dioses. Quedarme a vivir entre tus pechos sin espacio ni tiempo es caer en un agujero negro. Ahondar con mis dedos en tu mundo sin metáforas ni recuerdos es dibujar el deseo más bello del deseo. Tocar tus manos con mi cuerpo sin prisas ni voluntad es amasar noches y lunas crecientes. Tu cuerpo es el sueño que me fija la vida, como el árbol sujeta las tierras de una ladera, como la ciencia sostiene todas las dudas humanas. Tu cuerpo es el hogar de mi existencia. Tu cuerpo es mi religión, mi fe y mi esperanza. Tu cuerpo es mi porqué. Tu cuerpo de mujer. Un beso, Orde. evening.